En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti tus ojos se abren, las venas te rompen, ahora brinco con vos, nada es imposible. No voy a vivir por lo que siento, no voy a vivir por lo que siento. No sé qué, aquí conmigo estás, no sé qué, todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti tus ojos se abren, las venas te rompen, ahora brinco con vos, nada es imposible. Nada es imposible, en ti tus ojos se abren, las venas te rompen, ahora brinco con vos, nada es imposible. No sé qué, aquí conmigo estás. No sé qué, todo es posible en ti. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, habrá mi hijo porque, nada es imposible. Llevo, 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 Llevo. Llevo, 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 Llevo. Llevo, 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 Llevo Gracias.